Y la número 8, Jabuticaba. La número 8, que es una de las favoritas de la prueba, la pupila de Phil Shumtow, con el argentino Jorge Ruiz. Va a entrar Henny Highway. Son las 1 y 15 de la tarde, estamos en vivo y directo. Y sacaron a la número 5 ahora, la llegó a Virginia Fable. La van a volver a cuadrar, ya lo hizo. Sigue afuera la número 4, la llegó a Henny Highway. Y la número 8, Jabuticaba. Cuadrando Henny Highway, ya lo hizo, lo va a hacer Jabuticaba, la número 8. El juez atento, atención, segundos apenas. Están todas quietas, arranca las competidoras. La partida es mala para Determin' Mission, se queda en la última colocación. Viene rápidamente por la parte interna, Why Not, a tomar el primer lugar. Ataca por el centro, Umaybet Empress. Se acomoda en el segundo, en el tercero Henny Highway. En el cuarto aparece Jabuticaba. En el quinto se queda Virginia Fable. Más atrás viene apareciendo la llegó a Blue Sky Venezuela. Mientras que los últimos lugares son para la número 1, Simonela. Está adelante el 2, Why Not. Ataca Umaybet Empress por la parte externa en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Henny Highway está tercera. En el cuarto Jabuticaba. En el quinto intenta meterse Virginia Fable por la parte interna. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Oro del Par. Es la primera competencia de la tarde. Why Not está en punta. Insiste Umaybet Empress por la parte externa que trata de desplazarla. En el tercero mejora Henny Highway por la parte central de la cancha. Why Not está adelante. Trae medio cuerpo de ventaja. Ataca por fuera Henny Highway. Desde el fondo trata de atropellar a la número 5, Virginia Fable. Why Not se defiende en punta. La número 2 insiste para el segundo, Virginia Fable. Pero tarde se les viene la número 2. Hasta la raya va a ganar Why Not. Ganó Why Not la competencia. Segundo para el 5, Virginia Fable. Tercero Henny Highway. Cuarto para Umaybet Empress. Cuarto para el 5, Virginia Fable.